bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones esto es lo que salió hoy la verdad que referís colección y el señor de los anillos tremendos muy buenos la verdad terribles estos muñecos la verdad que es muy contento que unen a mi colección terrible colección gracias ariel por estos terribles muñecos la verdad recontento tan excelente la verdad excelente todos estos se van a la colección del mini museo no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y estas terribles piezas se van a mi colección les mando un fuerte abrazo a todos los suscriptores amigos canales y nos estamos viendo en un nuevo vídeo suscríbanse en gente así podemos seguir creciendo compartan el canal y bueno gracias ariel por estos regalos terribles guau guau